Las preguntas de María Aramendi. Hoy nos encontramos en la Gran Vía madrileña y vamos a preguntar a la gente qué opina de un nuevo trabajo que se basa en probar almohadas. ¿Probará la gente almohadas? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Pero vamos a preguntarlo. Pero probar almohadas, en plan probarlas. Poner tu cabeza en la almohada. ¿Y ya? Sí. ¿Y eso es un trabajo? Sí. A ver, es un poco tonto, yo lo veo una tontería. Sí, de hecho, si se pudiera compatibilizar con otro trabajo, estaría genial porque trabajas por el día, cobras tu sueldo de eso y luego por la noche pruebas almohadas y cobras también. Pues mira, no, porque ya soy mayor. Y entonces eso parece que es para gente joven como vosotros, que sois tres bellezas, eh. Cuidado, eh. Cuando yo vuelva a ser joven, me decís dónde estáis. No, no, si es una broma, ¿no? No, no, de verdad que es súper serio, eh. Y a lo mejor están cansados los que van a ir a probarlas, ¿no? En realidad te van a pagar porque te pagan 1.200 euros por probar. ¿Y para qué quiero 2.200 euros? A mí lo que me sobra el dinero, hija. ¡Ah, bueno! Tened en cuenta que soy pensionista, o sea que... ¿Claro? Pues me parece genial. O sea que hice en Estudiar Derecho, pues podría haberme metido en esta empresa ya y pues mira. ¿Y probando almohadas? ¿Y probando almohadas todo el día? Todo el día, todos los días. ¿Y vosotros cómo dormís? Yo en el suelo, sin colchón, sin almohada, sin nada. Hace bien para la espalda, me han dicho. ¿Le estás diciendo en serio? No, es de broma. ¡Ah, bueno! ¿Y tú cómo duermes? Yo en la cama con un colchón normal. Bueno, está un poco ondulado por el medio, pero... ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Yo agachadito con el almohada. O sea, una almohada aquí y la otra pues abrazada. Va a los dos lados. Va a los dos lados, señores. Así no se estropea el pelo, se estropea de los dos lados. Es verdad, ¿eh? Pues sí, es que es verdad. Claro, sí, sí, totalmente. Pues de lado con una pierna así encima. A ver, ¿lo puedes representar? Así. A ver, cuenta, encima llevo una carrera en la media. ¿Tumbazos? Muy bien, muy bien. Ha estado rápida, ¿eh? De cubito supino y bien, muy bien. ¿Cómo, cómo? De cubito supino y muy bien. Espera, ¿lo puedes repetir? De cubito supino. ¿Y eso qué es? Pues así, tumbado. Hay de cubito supino y de cubito prono. De cubito suprino y de cubito prono. Oye, todos los días aprende algo. A eso está por allá. Yo sí que la abrazo, sí. ¿A la almohada o a la mujer? Bueno, cuando no está ella, abrazo a la almohada. ¿Habéis hecho alguna pelea de almohadas? Sí, yo sí. Pero difícil de contar. A ver, ¿no nos lo puedes contar? No. ¿Y tú has hecho alguna? Mucha. Organizo cada sábado por noche peleas de almohadas. La próxima te invito si quieres, ¿vale? Con todo el equipo. Sí, alguna he hecho. ¿Y cómo ha terminado eso? Con mucho dolor. ¿Dolor? Porque además, ahora mismo llevo lentillas, pero normalmente llevo gafas y si te las clavan con una almohada duele bastante. Parece que no, pero sí. Te han clavado las gafas en los ojos con una almohada. No se han clavado en los ojos, pero alrededor, sí. Sí, sí, yo con mis amigas. Pobrecita, es que al madone le daba en la cabeza. A ver, ¿nos puedes contar esa historia? Porque es bien de interesante, ¿eh? A ver, eran en mi casa con mis mejores amigas, pues pobrecita mía, que agarré una almohada, la de matrimonio de mis padres, le di en la cabeza y se cayó para el suelo. No sé con qué fuerza le di a la pobre, pero que cayó, vamos. Vamos, que la dejaste cao. De culo. Durmió bien, pero toda la noche, la pobre. Además, mira, te voy a enseñar a la antigua, nada de WhatsApp ni esas leches. A ver, te voy a enseñar a la cámara. Claro, claro. Mira. Y además trabajando 35 años en telefónica, o sea que... ¿Y con ese móvil? Para llamar. Divino. ¿Para qué más? Para llamar y ser llamado. ¿Para qué quiero? Y ser llamado. Escucha, ¿para qué quiero? Esos WhatsApp. No los ves que van por la calle como fombis. ¿Cómo, cómo? Como fombis, ¿vale? Y no escucha. Y tienes que mirarte, no chocarte con ellos. Tienes que tener mucho cuidado con los WhatsApp, que yo luego veo besitos, digo, ¿y esto qué es? Y esto son besitos. ¿De quién? De la bruja. Pero qué divertida es la gente de Madrid. Y vaya temita el de la almohada. Vaya temita. Tiramilla. Ay, madre mía, te lo estás perdiendo. Pues muchas gracias. Ay, madre mía, te lo estás perdiendo.